Haz esta receta cuando tengas poco tiempo. Para esta receta voy a necesitar una lata de atún, a la cual voy a escurrir todo el aceite que trae la lata. Luego en un bol agregaré dos huevos. También agregaré el atún que escurrido, cebolla blanca, medio tomate, queso mozarella, un poco de perejil picado, una cucharada de harina y mezclaré bien estos ingredientes. Sazonaré con una cucharadita de sal, un poco de pimienta negra, un poco de ajo en polvo, pimentón rojo. Mezclaré bien para integrar. En una sartén agregaré aceite y le esparciré bien por toda la sartén. Luego agregaré la mezcla de atún y le esparciré. Aproveche este momento y cuéntame desde qué lugar nos miras para enviarte un saludo especial. Taparé y dejaré cocinar por cinco minutos. Pasado el tiempo le daré la vuelta. El saludo de hoy es para Graciela Rivadavia desde Uruguay y Juanjo Esparza desde México. Taparé y dejaré cocinar por tres minutos. Ahora colocaré las rodajas de tomate y cubriré agregando queso mozarella, un poco de perejil, taparé y esperaré hasta que se derrita el queso. Y ya nuestra receta está lista. Mira lo deliciosa que se ve. No te olvides de seguirnos como a cocinar. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.